Un pez para abortar de callenas tu cintura y hacer mil vueltas de amor bajo la luna. Oh, la ciudad de esta locura, tomado en ti. Para tocar mi caíce, no me serás y hacer burbujas de amor por lo que quieras. Un pez para abortar de callenas tu cintura y hacer mil vueltas de amor bajo la luna. Oh, la ciudad de esta locura, tomado en ti. Si la avenida suena, es porque noticias traen. Son los titulares en Avenida 88.1. Así es, de esta jornada de este lunes te contamos como siempre el balance del Ministerio de Salud. Te informó 6.078 casos nuevos de COVID-19. Y enviamos las condolencias a los familiares y amigos cercanos de 119 fallecidos en las últimas 24 horas. Se informó también que 10 comunas de la región metropolitana avanzan a fase 2 del Paso a Paso. Entre ellas, las Condes, Vitacura, Providencia, La Reina y Ñuñoa. Puedes revisar los detalles y los cambios del Paso a Paso en Radio Imagina. La Autoridad Sanitaria anunció que durante la fase de transición, los gimnasios deberán permanecer cerrados. Y se reduce el aforo en centros comerciales. Se renovó además por 30 días el cierre de fronteras del país. Y a través de un comunicado, los 24 senadores de la oposición solicitaron al presidente Sebastián Piñera retirar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional para frenar el proyecto de tercer retiro desde las AFP. Según señalaron el proyecto anunciado ayer domingo en La Moneda, no presenta ningún reparo importante a la iniciativa aprobada por el Congreso la semana pasada y se puede votar de forma diferenciada. El ministro vocero del Gobierno, Jaime Belolio, defendió el proyecto de tercer retiro presentado por el presidente Sebastián Piñera y pidió colaboración para que sea aprobado en tiempo récord en el Congreso. Nosotros queremos asegurarle a los chilenos que ocurra ese tercer retiro, pero que sea más justo y más responsable por lo que señaló. Y te contamos que nueve menores de 12 años fueron encontrados ayer en Marchalí luego de que escaparan del centro Catalina Quintenich, hogar colaborador del CENAME y denunciaran malos tratos dentro del establecimiento. Los menores fueron regresados, pero se inició una investigación por lo ocurrido. Son los titulares. Noticias.